En ese momento nosotros expresamos cuando comenzó la campaña de vacunación la necesidad de estar vacunados porque había mucha gente que estaba realizando prácticas en los trailers del detectar y otros que estaban ya en los hospitales viendo gente internada con COVID y demás. Y ya al estar en las clínicas y en los hospitales ya estamos expuestos. Se lo expresamos en primer momento a la facultad, la facultad articuló y trató de hablar con los ministerios, pero bueno, todo lo que es lo burocrático tarda bastante. Se enviaron las listas de todas las personas que estaban vacunadas y las que no estaban vacunadas y quedan alrededor de 180 estudiantes que no han sido vacunados ni siquiera con una dosis. Estas listas fueron enviadas tantas a los ministerios de salud de Río Negro y de Neuquén, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, ni siquiera le han dado una respuesta a la facultad. Hay algunos compañeros que están en la guardia del hospital de Cipolletti y así por lo general estamos siempre en salas de internación o en salitas, centros de salud y ahí es donde están los trailers del detectar, donde algunos han realizado o realizan hisopados. Todavía estamos esperando, sabemos que las vacunas llegan lentos, sabemos que las personas con factores de riesgo son las que primero tienen que estar vacunadas, pero también entendemos que si nosotros no estamos vacunados, si nos contagiamos, somos un riesgo no solamente para nosotros, sino para la comunidad. La gran mayoría vive con sus padres, son personas adultas que probablemente ya estén vacunadas, pero sigue siendo un riesgo. Entonces para bajar este riesgo y reducir lo que podría llegar a ser el contagio es por eso que estamos pidiendo que nos vacunen. La verdad es que queremos recalcar que estamos súper agradecidos tanto a la salud pública y a la privada por el espacio que nos dan para seguir formándonos. No vamos a cortar las prácticas para nada, no tenemos pensado eso, pero sí seguir reclamando porque creemos que lo necesitamos, más que todo por el riesgo epidemiológico que es, ¿no? Tenernos ahí adentro, poder contagiarnos y seguir espaciando el virus por otros lados. Nosotros este reclamo venimos haciéndolo desde el verano, desde que se empezó la campaña de vacunación. Bueno, todo el listado de estudiantes lo mandaron la facultad hace unas semanitas, ¿no? Hace mucho. Pero bueno, de todas maneras las instituciones y demás, nosotros estábamos ahí, nosotros también en las instituciones como que pedíamos. Pero bueno, al no estar calificados y no estar en una lista como profesionales de salud, no nos podemos anotar en ningún lado. Tenemos muchos estudiantes que están de voluntarios en todo lo que es vacunación y seguimiento de pacientes, COVID, pero la gran mayoría, todos los que estamos haciendo prácticas, son prácticas de las materias teórico-prácticas que tenemos que hacer, son obligatorias. Y nos designan los lugares dependiendo del lugar donde vivamos.